Vehículos del serenazgo del municipio del Agustino circulan sin placas y sin tener SOAT. Incluso uno de los choferes manejaba una de las unidades con la licencia de conducir vencida. Sin placa y sin SOAT, así circulan las camionetas del serenazgo del Agustino. Una peligrosa situación que se repite a todas horas del día y en cualquier rincón de este distrito. A esta unidad, por ejemplo, la encontramos en las inmediaciones de la avenida Ribagüero. Y no fue el único punto. A esta otra la ubicamos en el cruce del Gironán Cash con Plácido Jiménez. Aquí vemos una de las camionetas del serenazgo, como no tiene una placa que siempre va colocada en este punto. Lo único que tienen por este lado es este cartel que dice placa en trámite. En este espacio, donde usualmente va colocada la placa, no hay absolutamente nada. Acá vemos otra camioneta del serenazgo que no tiene placa. Ustedes observen, en este lado no hay nada. Está ubicada aquí frente al adirincri del Agustino. Tiene el distintivo que indica que ha sido donado por el Ministerio del Interior. Y aquí en la parte posterior es la misma situación. No hay placa por este lado. En total, fueron cinco las camionetas que hallamos en estas condiciones. El gerente de Seguridad Ciudadana intentó minimizar la denuncia, argumentando que es la inseguridad del distrito la que lo obliga a combatirla con todos los recursos que tiene a su alcance. Ante esa inseguridad ciudadana se está procediendo a los vehículos, en vez de que estén inutilizables, se está procediendo a hacer tácticos en diferentes zonas del distrito, en vista de que cubrir los puntos críticos. Pero esta no es la única falta cometida por la administración del alcalde Víctor Salcedo. Uno de sus serenos, Raúl Yataco Sedano, que manejaba con la licencia vencida, de acuerdo al récord de conductor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, chocó a un conductor e intentó darse a la fuga. Todo el lado izquierdo del carro me choca y no se detiene, quería pasar a la fuerza. Y al final termina queriendo él pasar, queriendo fugarse, va, me cierra el carro acá al final. Yo tenía acá mi, ¿no? El intermitente que también se llegó a caer, se llegó a romper. Me dice a mí, señor, vamos a arreglar, por favor, no me perjudique mi trabajo. Yo entiendo, señor, tendrá necesidad de familia, pero lo primero que señor me comienza a ofrecer 50 soles. Me ofrece 50 soles. Ante los hechos, Raúl Yataco no pudo negar haber aceptado pagar ese monto ni el vencimiento de su licencia de conducir. Sin embargo, aseguró que lo hizo bajo las órdenes de sus superiores. ¿Su licencia de conducir está vigente? No, no está vigente, está para revalidar. Por eso yo no manejo. Yo solamente soy sereno, sencillamente sea por la emergencia. Pero no puede manejar con una licencia que no está vigente. Señor, yo solamente manejo como son dos cuadras, ¿no? He estado ahí con mis jefes y mis jefes, lo que se ha estado ahí en un momento, dijo que me repliegue con unidad, un apoyo, que le dé el apoyo, inclusive venir para acá, porque yo soy sereno simplemente. Graves denuncias que el alcalde Víctor Salcedo debe solucionar de inmediato antes de que ocurra una tragedia mayor.